¿Cómo celebra lo que son las fiestas patrias? Por supuesto que sí. ¿Cómo lo celebra? Pues en mi casita haciendo pozole, pozole, este, cantando en el karaoke con canciones mexicanas que no se nos debe de olvidar. Ya ahorita la juventud, estas últimas generaciones están muy idealizadas, están copiando música de extranjera y por si fuera poco la propia música de la frontera que antes solo era la frontera, se ha esparcido por todo el país, ya se nos olvidaron nuestros grandes compositores como don José Alfredo Jiménez, Cuco Sánchez, los grandes cantautores también, los grandes cantantes que eran don Pedro Infante, don Vicente Fernández, que en paz descanse, yo lo conocí al señor, un señor muy sencillo, humilde, de buen corazón. Pero bueno, ojalá que no se nos olvide inculcarle a nuestros niños, a nuestras generaciones, nuestros nietos, nuestros hijos, nuestras raíces, porque a veces perdemos el camino. Perdemos el camino y nos olvidamos, concentrándonos en la tecnología que está bastante avanzada. y se han perdido, pues nuestras tradiciones se están perdiendo, como por ejemplo eso del Halloween, que día de brujas, eso es de Estados Unidos. Nosotros es día de muertos. Entonces, nuestra ropa folclórica, incluso el modismo, la forma de hablar, se nos está perdiendo también. Palabras que nos quedaron, que heredamos de los españoles. De hecho, mis abuelos eran españoles. Y hay palabras que ya se nos ha olvidado, palabras, modismos que ya se están perdiendo igual. Así es. Y le comento yo aquí a la señorita que qué bonita los arreglos de las fiestas patrias. Y por si fuera poco, nada más en los súperes, grandes súperes como el Chetrabo y Poder, y todos esos lugares, ponen la música mexicana. Creo que nada más nos acordamos de ser mexicanos en este mes que viene, que es septiembre. Pero debería ser todo el año. Somos mexicanos y deberíamos estar orgullosos de ser mexicanos de nuestras tradiciones y de nuestras raíces. ¿Su nombre es? Así es. Señora Nelly del Carmen Montoya Ramírez, para servirle.